¿Qué pasa con Semana Santa? Nosotros trabajamos hasta el miércoles ya muy tarde y la dispersión o la entrega de las jubilaciones y las pensiones pues realmente lo hicimos el día 12, el día 12 en lugar del 15 o el 14 que es la costumbre, legalmente es el 15, la costumbre es hacerlo el día 14 y en esta ocasión pues fue el día 12. No hay problema, no hay problema. ¿Cuál es el monto de créditos? Bueno pues estamos prestando aproximadamente entre 14 y 15 millones mensuales que nos da un promedio de 50 créditos diarios. Pero bueno es que aquí estamos supeditados a que el gobierno del estado nos pueda apoyar en calidad de préstamo porque hay un subsidio de 17 mil pesos pero ese es para la nómina y 15 mil que nos prestan para poder otorgar los créditos. Es necesario tomar en cuenta que la ley establece, la ley de pensiones, que se podrán prestar los excedentes de las reservas o del fondo de garantía. Ese fondo de garantía no existe, de ahí la gran necesidad de la reforma y entonces en base a eso pues limitamos los préstamos pero lo estamos otorgando. ¿Hasta qué cantidad de créditos? Bueno la base es 10 mil pesos máximo por persona y pues en casos así verdaderamente excepcionales se dan apoyos mayores a esa cantidad. Lo tenemos que tomar en cuenta es que no existe dinero en pensiones en la dirección general para los créditos. Si no viene el apoyo por el grado de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado no podríamos estar otorgando un solo centavo de vamos a decir para préstamos.